Al Centro Recreacional La Pedregosa y Patinódromo Municipal de Valledupar, se trasladaron las emociones de los Juegos Intercolegiados 2021, programa institucional del Ministerio del Deporte y organizados por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL. Con más de 1.140 participantes en el municipio, las justas escolares se constituyen en una estrategia del Gobierno Nacional que tiene como objetivo promocionar en el niño la práctica deportiva desde temprana edad. Desde las 8 de la mañana de este miércoles 6 de octubre, las competencias de natación se realizaron en el Centro Recreacional La Pedregosa con la participación de deportistas de la Sagrada Familia, Windsor, Gimnasio del Norte, Colegio de Maestros Enrique Pupo, La Esperanza, entre otros. Paralelamente, en el Patinódromo Municipal, se escenificaron las pruebas de patinaje en las diferentes modalidades de competencia en las que colegios como Consuelo Araujo, Gimnasio del Norte, El Carmelo, Leonidas Acuña, Cristiano Evangelico Shalom, César Pompeyo, Nuestra Señora del Fátima, Pablo VI, Aguas Blancas, Loperena, Kast, José Eugenio Martínez, Ispecán, Prudencia Daza, Andrés Escobar, Santa Fe, Alfonso López, entre otros, tuvieron representación en el desarrollo de esta disciplina. Lo que viene, sábado 9 de octubre, 7 de la mañana, Parque Coliseo Julio Monsalvo. Tenis de mesa, lo que viene, tecondo, sábado 9 de octubre, 7 de la mañana, Coliseo Julio Monsalvo. Sábado 9 de octubre, 8 de la mañana, Estadio Armando Maestre. Atletismo de pista, sábado 9 de octubre, 7 de la mañana, Parque Los Algarrobillos. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla, restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Masla, restaurante bar.